Julio, mes de la patria, mes de celebraciones por el 193 aniversario de la independencia del Perú. Un mes en el que casas e instituciones públicas y privadas luce gabanderadas por iniciativa propia desde los primeros días de julio y por obligación entre el 27 y 30 de julio. Aún está a tiempo de lucir orgulloso el pendón bicolor en la fachada. Opciones las hay y muchas, pues en este mes se incrementa la venta de banderas de todo tamaño y todo material. Hay quienes han hecho de esta venta una tradición familiar. ¿Cómo así se dedica a vender banderas? ¿Cómo le llama la atención? Ah, por mi mamá, mi mamá te vendía. Mi familia casi se dedica a vender a lo que es el negocio. Las calles lucen coloridas, no solo por las banderas en las fachadas, sino también al paso, en los vehículos, especialmente los taxistas, que las adquieren en la Plaza de la Bandera o en lugares concurridos como Mesa Redonda. El de acá te cuesta 12. 12. ¿Y ese cuánto mide también? ¿Ese es más chiquito o más grande? Más grande, un metro o veinte mide. ¿Qué tipo de material es el que es? Razo. ¿Sale con todo? Claro, los palos te cuesta ocho soles. ¿Ese cuánto está? Los chiquitos dos cincuenta y los grandes tres soles, marca Perú. ¿Qué tal? ¿Cómo ha sido la venta este año? ¿Mejor que los otros años o no? Ahí está, regular, un poco que ha bajado, pero sí se vende, pues en este año se vende algo. Entre todo, en total, al día, mil y tanto, pero por bandera se vende cinco docenas, seis docenas, dependiendo. Sí, ya compré mi banderita, para taxi, sí, para hacer servicio. Para el ingenio, pocos ganan a los peruanos. Característica de emprendedores como estos jóvenes que encontraron competencia en la calle y decidieron intentar con el delivery. ¿Qué tal? ¿Qué tal la venta? ¿Cómo les ha ido? Ahí está muy bien, está muy bien, todo muy bien. ¿Y que se van de casa en casa? ¿Cómo hacen? Claro, amando las puertas. A la casa. ¿Y siempre haces esto, maestro? Claro, siempre, porque a veces hay pasadas que no tienen tiempo para acabar en el mercado, tenemos que ir a la casa, repartiendo. Estamos de tres soles, dos soles. ¿Y cuál es la que más sale? Dos soles. Para carro también sale, ¿ah? No hay pretexto. Banderas, astas, además de escudos y escarapelas, se venden en todas partes. Luzca con orgullo nuestros símbolos patrios y celebremos orgullosos el aniversario del Perú.